¿Tienes problemas con adicciones? Biocon. El proceso sin internamientos, rápido y gentil. Biocon. Cerca de ti. 222-112-8910. En Facebook, Biocon Sucursal Puebla. 222-112-8910. Llama y pide informes. Previa cita. Radio TPH.com. Spa Center. Centro de descanso, relajación facial y corporal. Te ofrecemos faciales, masajes reductivos, reflexología podal, aplicación de queratina, microblending, eliminación de verrugas, terapia para parálisis facial y mucho más. Para más información, ponemos a tu disposición los siguientes números. 222-669-7439. 223-114-2890. 223-125-79-09. Visítanos en el Grete Poniente número 206 en el centro de TPH. O en Tres Oriente número 103 en el TKIDR. Spa Center. Radio TPH.com. Clínica Cristo Rey. Pone a tu servicio atención especializada en... Partos y cesáreas, cirugía de vesícula y cirugía estética, atención neurológica, neurocirugía, urología, gastroenterología, pediatría, ortopedia, oftalmología, biología reproductiva, medicina interna y medicina crítica, rehabilitación física. Contamos con tomografías, angiotac, colotac, rayos X y laboratorios. Estamos ubicados en 16 Sur número 151, Barrio de San José, en Tecamachalco. Teléfonos para consulta 249-422-2351 o 249-422-2372. Para nosotros, tu salud es primero. Gracias, muy buenas tardes a todos por escucharnos. Les saluda Gabriel López Castañeda, titular de Innovación para el Desarrollo Local con Equidad de Ambiente Sustentable. Gracias, muy buenas tardes a todos por escucharnos. Estoy muy contento de volver a estar aquí en nuestra casa en RadioTPH.com, agradeciéndole al licenciado Francisco Jiménez Villa al volvernos a invitar en esta ya segunda etapa de este programa ¿Qué rollo con el desarrollo? Programa que mantuvimos al aire desde el inicio de este gran proyecto de RadioTPH por allá del mes de marzo del año pasado y que mantuvimos al aire hasta el mes de noviembre del año pasado, que por diferentes circunstancias ya no pudimos continuar. Después sí vamos a regresar, pero con este problema de la pandemia del coronavirus, pues se alargó nuestro regreso a RadioTPH, pero bueno, no hay plazo que no se cumpla y hoy estamos de regreso nuevamente en esta segunda etapa, esperando volver a contar con ustedes que nos escuchen hablando de los gobiernos municipales, tanto de nuestro estado de Puebla, de nuestro país y de Latinoamérica, de algunos municipios de nuestra Iberoamérica. Pero bueno, vamos a entrar en materia. En el mes de noviembre del año pasado, justo cuando te dejamos de transmitir por RadioTPH, el equipo de ideas, asociación civil, se dio a la tarea de hacer una encuesta, un estudio, para conocer cuál es la... cómo se siente el ciudadano con respecto a sus gobiernos municipales, qué calificación le daban en ese entonces a sus presidentes municipales y a sus ayuntamientos por el trabajo que habían venido desarrollados durante este primer año de gobierno que tenían en ese entonces. Y bueno, escogimos de entre los 217 municipios que tiene el estado de Puebla a los municipios que tienen más de 50 mil habitantes, que son los que de alguna manera tienen más características urbanas que los otros, aparte de que el equipo de ideas no es tan grande como para poder abarcar la cobertura de los 217 municipios y por lo tanto, pues, reducimos la investigación a los municipios que tienen más de 50 mil habitantes y de acuerdo al INEGI, pues, son 24 municipios los que rebasan los 50 mil habitantes. Este trabajo, cabe aclarar que no fue financiado por algún gobierno municipal o por alguna dependencia del gobierno estatal o federal, simple y sencillamente fue una idea del equipo de nosotros para conocer, les repito, qué calificación le da el ciudadano a sus autoridades municipales. La investigación inició a finales del mes de noviembre, por ahí del 19-20 de noviembre y venimos terminándola por ahí de finales de enero de este año, de 2020. Nos trasladamos a los 24 municipios con más de 50 mil habitantes, se hacían 11 preguntas, tratábamos de... Bueno, primera, había algunas características que tenían que tener aquellas personas a las que entrevistábamos. La principal era que fueran mayor de 18 años, es decir, ciudadanos ya en el pleno uso de sus derechos y obligaciones. Y la otra es que fueran residentes del municipio en el que se estaba encuestando. Y las encuestas se realizaron de viva voz, persona a persona, no hicimos encuestas vía telefónica. Y, bueno, entonces escogimos más o menos por una ubicación geográfica los municipios primeramente más cercanos a la ciudad de Puebla, como pudieran ser San Pedro, San Andrés, Coronango, Cuauhtlancingo, posteriormente San Martín, Huecoxingo. En una segunda etapa, los municipios hacia este lado de Tepeaca, Palmar de Bravo, Acatzingo, Tecamachalco, Tehuacán. Y ya en el mes de enero ya nos fuimos hacia el norte del estado, Huautzinango, Zacatlán, Tratlauquite, Ciutlán, Xicotepec y Huautzinango. En esta etapa nos llevamos tres meses en el levantamiento. Ya posteriormente hicimos ya el vaciado de la información y la interpretación de los datos. El objetivo, les digo, será conocer la calificación que el ciudadano común y corriente le da a su presidente municipal, a su ayuntamiento y el grado de satisfacción que este ciudadano tiene con respecto a la gestión del ayuntamiento que está en funciones. Lo que hicimos fue una metodología que fue la recolección de datos mediante cuestionario. Todas las preguntas fueron homogéneas para todas las categorías y todas las preguntas fueron de manera cerrada. Les decía, el público meta, pues fueron ciudadanos mayores de 18 años, vecinos y residentes de cada municipio encuestado. Y el tipo de muestreo para la realización del estudio, pues se utilizó un muestreo probabilístico sistemático, pues ya que la población residente en estos 24 municipios es finita. No vamos a entrar en detalles técnicos de decirles cuál fue la fórmula que se tuvo. Los invitamos a que entren a la página web de Ideas, que es ideasac.org.mx. Ahí tenemos unos ejemplos de las gráficas de los resultados. Y si necesitaran el estudio completo, pues con todo gusto se los enviamos por correo electrónico. Bueno, les repito, fueron 24 municipios. Los 24 municipios son los siguientes. Los siguientes están ordenados por orden alfabético. No tienen nada que ver aquí el número de habitantes o alguna preferencia que tuviéramos, ¿no? Se los doy por orden alfabético. Acajete, que tiene 65.000 habitantes, un poquito más de 65.000 habitantes. Acazingo, con 59.077 habitantes. Ajalpan, con 65.854 habitantes. Amozoc, con 117.244 habitantes. Atlisco, que tiene 134.064 habitantes. Chignahuapan, con 62.028 habitantes. Cuautlancingo, con 112.225 habitantes. Huachinango, 103.509 habitantes. Huejoxingo, 73.771 habitantes. Izúcar de Matamoros, con 77.601 habitantes. Puebla, con 1.576.259 habitantes. Quecholac, con 50.962 habitantes. San Andrés, Cholula, con 137.290 habitantes. San Martín Texmelucan, con 152.051 habitantes. San Pedro, Cholula, con 129.032 habitantes. Tecamachalco, con 77.061 habitantes. Tehuacán, con 319.375 habitantes. Tepeaca, con 80.507 habitantes. Teciutlán, con 97.590 habitantes. Tlacotepec, de Benito Juárez, con 52.508 habitantes. Tlatlauquitepec, con 53.498 habitantes. Tlacotepec, de Juárez, con 81.455 habitantes. Zacapuazla, con 55.299 habitantes. En cada uno de estos 24 municipios, se levantaron 381 encuestas. Que de acuerdo a la metodología, pues es el número de encuestas que necesitamos para tener un resultado lo más cercano a la realidad. El margen de error va de más o menos el 5% del muestreo. Y en total, pues se levantaron 9.168 encuestas. En dos municipios, que por obvias razones, rebasan los 100.000 habitantes, que son el municipio de Puebla, que tiene más de un millón y medio de habitantes. Y Tehuacán, que tiene casi 320.000 habitantes. Entonces, aquí se levantaron 384 encuestas, tres más que en los demás, por cuestiones de la metodología que se usó para el diseño de la encuesta. Bueno, ahora vamos a los resultados de esta encuesta. Fueron 11 preguntas, les repito lo que se hizo. Y bueno, la primera pregunta es, que se hizo es, preguntarle al ciudadano si conocían a su presidente municipal. ¿Qué tanto conocimiento tiene el ciudadano común y corriente de quién es su presidente municipal? ¿Cómo se llama su autoridad municipal? Y bueno, nos arrojan los siguientes datos. El presidente que más es conocido en su municipio es el presidente de Amozoc, con el casi el 70, más del 72 por ciento de, es decir, de cada 100 habitantes, 72 por ciento, 72 habitantes de Amozoc conocen el nombre de su presidente municipal, saben quién es, quién los gobierna. En Ajalpan fue el 67 por ciento, en Guauchinango el 63, en San Pedro Cholula el 61, en San Andrés Cholula el 61 también, en Tlatlauquitepec el 60, Quecholac, Chignahuapan, Guautlancingo, Tecamachalco y Acajete el 60 por ciento de la población conocen el nombre de su presidente municipal. En Tepeaca fue el 59 por ciento, en Puebla el 58, en Zacatlán, Atlisco el 57 por ciento, en Acatzingo el 56, en Zacapuastra el 51, Chicotepec 48, Tecitlan 46, Huejoxingo 45, Tlacotepec 43, San Martín Texmelucan 42 por ciento. Y aquí resaltan los municipios de Izúcar de Matamoros y Tehuacán. En Izúcar de Matamoros solamente el 18 por ciento dijo saber quién es su presidente municipal y en Tehuacán el 7.5 por ciento. Bueno, en Tehuacán no saben quién era su presidente municipal en ese entonces porque recordemos que el presidente municipal que había sido electo, el que estaba en funciones, pues había sido sujeto a un proceso legal, se encuentra en estos momentos privado de su libertad y por lo tanto no existía el presidente municipal. Y por eso, pues, la mayor parte de, el 93 por ciento de los habitantes de Tehuacán, pues no conocen el nombre, no conocían en aquel entonces, les digo, la encuesta fue de noviembre a febrero, cuál era el nombre de su presidente municipal. Y en Izúcar de Matamoros se dio un proceso también en que el presidente municipal que fue electo por la, por la ciudadanía, fue nombrado secretario de educación pública, licenciado Melitón Lozano. Bueno, entonces, él actualmente es el secretario de educación pública del estado de Puebla y entró en su lugar el suplente o quien haya nombrado el ayuntamiento, el cabildo y por lo tanto, pues también solamente el 18 por ciento dijo conocer quién era su presidente municipal. Entonces, tenemos ahí estas dos caras de la moneda, Izúcar de Matamoros y Tehuacán, con muy poco conocimiento del nombre de su presidente municipal, y Amozoc y Ajalpan, con un gran conocimiento de quién es su autoridad municipal. En Amozoc, el 72 por ciento, también aquí por una serie de problemas mediáticos que ha tenido el presidente de Amozoc y que hace que, pues, esté frecuentemente en los medios y hace, hace que la población, pues, conozca el nombre de su presidente municipal. Esto no quiere decir que sea la calificación aprobatoria de la gente, sino simple, sencillamente, conocen quién es el nombre de su presidente municipal. La pregunta número dos, aquí ya viene lo interesante, ¿qué calificación le otorgan al desempeño del actual presidente municipal? Aquí, pues, desafortunadamente, solamente dos municipios tienen una calificación aprobatoria, como diríamos en la escuela, y desafortunadamente, pues, apenas de panzazo. Atlisco, que tiene una calificación por parte de sus habitantes del 6.3, y Tlatlauquitepec del 6.2. Solamente estos dos municipios tienen, les repito, una calificación aprobatoria, pasan de panzazo, y los demás, pues, están por abajo del 6. Los que están arriba de 5, pues, son San Andrés, Cholula, Tepeaca, Teixitlán, Zacapuazla y Zacatlán, que están entre el 5.1 y el 5.5 por ciento. Y los municipios que, pues, están, el que está, por ejemplo, totalmente reprobado, con una calificación de tres, pues, es Amozoc. Aquí contrasta, es el presidente municipal que más es conocido por sus habitantes. Más del 73 por ciento nos dijeron cuál era el nombre del presidente municipal, pero solamente tres de cada diez ciudadanos, pues, le dan una, perdón, la mayor parte de los ciudadanos le dan una calificación de tres. Por ahí habría que trabajar más el ayuntamiento, el presidente municipal, pues, para que su imagen, pues, tenga una, una, tenga una mejor calificación, al igual que los municipios de Acajete, Acazingo, Ajalpan, San Martín, Tecmelucan, Huecozingo, el propio ayuntamiento de la capital, Puebla, Tecamachalco, Tehuacán, Izúcar, Quecholac, Tlacotepec de Benito Juárez, que tienen una calificación de cuatro punto seis para abajo, que son, pues, eso sí hay que, tendrían que poner atención para que el ciudadano, pues, se sienta más satisfecho de lo, de lo que está haciendo su presidente municipal. Bueno, en la pregunta tres, se les preguntó a la población que si al día en que se levantó la encuesta, la pregunta dice, al día de hoy, el presidente municipal ha cumplido con sus promesas de campaña, pues, aquí los resultados, pues, son muy, muy, muy bajos. El municipio que tiene más, más aprobaciones, Acazingo, con el treinta punto noventa y siete, es decir, de cada cien personas encuestadas, únicamente treinta, nos dicen que el presidente ha cumplido con sus promesas de campaña, le siguen a Tlisco, Zacatlán, Ticotepec, Chignahuapan y Tatlauqui, con más del veinte por ciento, y al resto, pues, tienen una aprobación de menos del veinte por ciento de el cumplimiento de sus promesas de campaña. El que menos tiene, pues, es Acazingo, aquí la presidenta municipal, pues, apenas tiene el cuatro por ciento de aprobación por parte de sus ciudadanos en cuanto al cumplimiento de sus promesas de campaña, es decir, mucho de lo que ofrecieron, pues, el ciudadano no siente que lo hayan estado cumpliendo en aquel momento. Consideramos que ahorita, en este momento, pues, menos, desafortunadamente, con el confinamiento que nos obligó la pandemia del coronavirus, pues, supongo que desafortunadamente, pues, menos se han cumplido las promesas de campaña de los presidentes municipales. Bueno, la cuarta pregunta, vamos a ir a un corte, al primer corte, y regresando, pues, continuamos con las otras siete preguntas de esta encuesta para que ustedes conozcan el grado de calificación que le da la población a los veinticuatro principales municipios del estado de Puebla. Regresamos. Asaderos Danis, especialistas en pollos. Te ofrecen un menú de gran variedad, como Pollos, enchilado, natural, chimichurri, almopo de ajo, en cacahuatado. Cortes, New York, ribeye, tibón, picaña, arrachera. Snacks, alitas de pollo, baby ribs. Tacos, de longaniza, asada, arrachera, chistorra, chorizo argentino. Carnes nacionales, como costillas asadas y filete de res. Con variedad de ocho salsas. Y eso no es todo. Y eso no es todo. En la compra de pollo y medio, te damos un refresco de dos litros. Y si dices que lo escuchaste en Radio Tepeca, te damos dos refrescos de lata. ¿Qué esperas? Realiza tu pedido al veintidós treinta y uno trece veintisiete treinta y siete. Además, contamos con servicio a domicilio, solo en Tepeca. O visítanos en calle Francisco I. Madero, número setecientos veintinueve, barrio Elección. Te esperamos de viernes a domingo de diez de la mañana a once de la noche. Contamos con certificación ANGUS. Asadero Danis. Asadero Danis. Radio Tepeca punto com. Música Radio Tepeca problemas con adicciones. Biocon, el proceso sin internamientos, rápido y gentil. Biocon, cerca de ti. Doscientos veintidós ciento doce ochenta y nueve diez. En Facebook, Biocon Sucursal Puebla. Doscientos veintidós ciento doce ochenta y nueve diez. Llama y pide informes. Previa cita. Radio Tepeca punto com. Música ¿Tienes problemas con adicciones? Biocon, el proceso sin internamientos. Biocon, cerca de ti. Dos veintidós ciento doce ochenta y nueve diez. En Facebook, Biocon Sucursal Puebla. Dos veintidós ciento doce ochenta y nueve diez. Llama y pide informes. Previa cita. Música Gracias por continuar con nosotros en este programa ¿Qué rollo con el desarrollo? Que se transmite y que vamos a empezar a transmitir todos los miércoles en este horario de doce a una aquí por Radio Tepeaca punto com. Los invitamos también a que entren a las diferentes plataformas digitales que tiene Radio Tepeaca en Facebook como Radio Tepeaca, en Twitter arroba RTPAC, en Instagram arroba Radio Tepeaca oficial, en YouTube Radio Tepeaca o que nos sitonicen por Radio FM por el ochenta y nueve punto nueve de su radio. Y que entren a nuestra página web en www.radiotepaca.com También los invitamos a que sigan las redes sociales de Ideas que es en Facebook es Ideas Puebla, en Twitter es arroba Ideas guión bajo Puebla o en nuestra página web que es www.ideasac.org.mx Para que también vean mucho de lo que hacemos en Ideas para apoyar y ayudar a los gobiernos municipales a hacer y a hacer buenos gobiernos municipales. Bueno, vamos a continuar con esta encuesta. En la pregunta número cuatro le preguntamos a la gente que del uno al diez cómo califica la calidad de los servicios públicos que ofrece el actual ayuntamiento. Aquí también solamente dos de los veinticuatro municipios pues tuvieron una calificación aprobatoria que son Tlatlauquitepec que él tiene una calificación del seis punto cinco y el ayuntamiento de de Puebla con el seis punto tres. Aquí pues el ayuntamiento de Puebla pues desde hace más de cincuenta años pues ha tenido es un ayuntamiento que tiene que estar muy bien organizado y estar a la altura de darle la respuesta que el ciudadano debe tener al acudir a alguna oficina del ayuntamiento. Entonces pues ya se ha venido todo un proceso que afortunadamente no se ha cortado mucho con el cambio de administración. Entonces eso hace que esa continuidad pues refleje que el ciudadano en sí se siente contento con el servicio que le presta el ayuntamiento cuando acude a alguna oficina para resolver alguna queja, algún problema para pagar algún servicio. Entonces los ayuntamientos de Tlatlauqui y Puebla tienen un seis punto cinco y un seis punto tres. Luego posteriormente están San Pedro Cholula y San Andrés Cholula con el cinco punto nueve y el cinco punto ocho. Atlixco, que a mí me sorprendió, pensé que Atlixco iba a estar un poquito más arriba con el cinco punto siete. Aquí si nos vemos los municipios que están más arriba pues son los ayuntamientos más urbanos, los más grandes, los que tienen un gobierno municipal más grande, una burocracia mucho más grande que las demás. Y yo creo que eso hace que pues tengan también una mejor percepción del ciudadano en cuanto a a la prestación de sus servicios. Ya posteriormente viene Izúcar de Matamoros, Huautzinango, Ajalpan, Zacatlán y Acatzingo, que tiene una calificación de entre el cinco y el cinco punto tres. Y ya posteriormente viene Zacatlán, Tlacotepec, Chignahuapan, Zacapuastla, Teciutlán, Huejoxingo, Acajete, Quecholac, Tepiaca y Amozoc, que están entre el cuatro y el cuatro punto nueve por ciento. Y los que están entre el tres y el tres punto nueve, pues son San Martín, Tecmenlucan, Tecamachalco y Tehuacán. Aquí pues vuelve a salir Tehuacán, a pesar de ser un ayuntamiento el segundo más grande e importante del del estado, pues también el ciudadano pues siente que la calidad de los servicios públicos que le ofrece el ayuntamiento, pues no son los adecuados para una ciudad como como Tehuacán. Si están aquí el nuevo presidente municipal o o si se va a dar un consejo municipal en próximas fechas, pues yo creo que tienen que tratar de revertir esta situación lo más pronto posible y que la gente pues sienta que que el ayuntamiento pues le le ofrece buenos servicios públicos, porque pues yo creo que un ayuntamiento como Tehuacán con más de trescientos mil habitantes, pues no puede estar en el último lugar de la calificación de las veinticuatro principales ciudades del del estado. Bueno, la 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 pregunta número cinco, se le preguntó al ciudadano que si cree que los recursos públicos se están ejerciendo adecuadamente, les repito al momento de la encuesta de noviembre a febrero, del veintinueve de noviembre a mediados de febrero, del veintinueve de febrero del dos mil diecinueve a mediados de del mes de febrero de de este año dos mil veinte y bueno, aquí ningún municipio rebasa de seis, entonces por aquí eh aquí también habría que ponerse las pilas la mayor parte de los municipios, los que tienen una mejor calificación, los que es decir, los que rebasan de cinco, pues son Zacatlán, Atlixco, Tlatlauquitepec, San Andrés Cholula, Tepeaca, Zacapuastla, San Pedro Cholula y Huaxinango, que tienen del cinco al cinco punto nueve de calificación, entre el cuatro y el cuatro punto nueve, pues están eh Cuauhtlancingo, Chignahuapan, Izúcar de Matamoros, Chicotepec, Tejitlán, Acatzingo, Acajete y Puebla, que están entre el cuatro punto uno y el cuatro punto nueve de calificación, entre el tres y el tres punto nueve están Ahalpan, Amozoc, Flacotepec de Benito Juárez, Huehoxinango, Quecholac, Tecamachalco y en último lugar con un dos punto ocho de calificación Tehuacán. Aquí eh eh es es eh cabe destacar que pues Tehuacán en todas los las preguntas, en todos los reactivos, pues nos aparece con una calificación muy baja, la mayor parte de la gente pues cree que los el dinero que llega al ayuntamiento, pues no se ejercen adecuadamente y solamente le dan una calificación del dos punto ocho por ciento. Eh en la pregunta número seis, se le preguntó a la gente, se le hicieron una pregunta que tiene que ver con diversos servicios públicos y diversos problemas que tienen que ver con obviamente con la prestación de servicios públicos, la pregunta concreta es ¿cuál le parece? ¿cuál le parece que es el principal problema que debe atender el ayuntamiento inmediatamente? Eh aquí el los problemas eran seguridad pública, eh pavimentación, eh recolección de basura, servicio de agua potable, drenaje, entre otros, alumbrado público, eh pero en en estas en estas preguntas resalta que pues eh en la mayor parte de los ciudadanos el problema que creen que se tiene que resolver eh eh con mayor rapidez y urgencia por ejemplo en Acajete es la seguridad pública el setenta y tres por ciento de los habitantes de Acajete pues se sienten inseguros En Quecholac el cincuenta y nueve, Nizúcar de Matamoros el cincuenta y ocho, Acatzingo el cincuenta y ocho por ciento, Tecamachalco el cincuenta y siete, San Martín el cincuenta y cuatro por ciento de sus habitantes se sienten inseguros En Puebla el cuarenta y siete, Ajalpan cuarenta y seis, Tehuacán cuarenta y seis, Huejoxingo cuarenta y cinco, Amozoc cuarenta y dos, Tlacotepec cuarenta y dos, Chicotepec el cuarenta y uno, Tepeaca el cuarenta por ciento de sus habitantes se sienten inseguros Cautlan cinco cuarenta, Huautzinango treinta y ocho, Chinahuapan treinta y seis, San Pedro Cholula treinta y seis, Atlisco treinta, Teciutlán veintitrés, San Andrés Cholula veintitrés, Zacapuastla veintidós, Itlatlauquitepec y Zacatlán el diecisiete por ciento Es decir, son los municipios donde la gente se siente un poquito más segura, donde el principal problema a atender no es el de la seguridad pública, como puede ser en Acajete, donde el setenta y tres por ciento de sus habitantes creen que es el principal problema a atender En la séptima pregunta del uno al diez, ¿qué tan seguro? Va de la mano con la con la pregunta anterior, ¿qué tan seguro se siente en el municipio? En donde la gente se siente más segura es en Zacapuastla, en Tlatlauquitepec, en Zacatlán, en Teciutlán y en Chinahuapan, que rebasan de, le dan más de cinco de calificación, Y en donde menos se siente, en donde la gente se siente menos segura, digo, va de la mano con la pregunta anterior, pues es Acajete, Quecholac y Tlacotepec de Benito Juárez, afortunadamente estos municipios que están dentro de lo que se denomina el triángulo rojo del estado de Puebla La pregunta ocho, del uno al diez, ¿cuál es su grado de satisfacción con respecto a la gestión del actual ayuntamiento? No solamente del presidente, sino de todo el ayuntamiento, presidente, regidores, síndico y administración pública Pues donde se sienten con mayor satisfacción, pues es Zacatlán y Tlatlauquitepec, que tienen calificación de más de seis, también pasan de panzazo, pero tienen más de seis, Zacatlán y Tlatlauquitepec Y entre el cinco y el cinco punto ocho están San Andrés Cholula, Zacapuastla, Teciutlán, Izúcar de Matamoros, Chignahuapan y Coautlancingo Tepeaca tiene una calificación de cuatro con respecto a la satisfacción con respecto a la gestión del actual ayuntamiento Y igual los ayuntamientos que están muy mal calificados, pues son Tehuacán, que aquí afortunadamente ya no está en último lugar Pero es Tehuacán con el tres punto uno, Tecamachalco con el dos punto nueve Y San Martín Tenfelucan con el dos punto nueve, donde pues la gente cree que sus ayuntamientos pues no están haciendo una buena gestión En cuanto a las obras que está haciendo el actual ayuntamiento, se pregunta en la pregunta número nueve ¿Conoce usted cuáles son las obras públicas de la gestión actual del presidente municipal? Pues únicamente San Pedro Cholula tiene un cuarenta y ocho por ciento de gente que conoce lo que está haciendo el presidente municipal Aquí pues hay que aclarar que el presidente municipal tiene una buena, bueno, él trabajó muchos años en los medios de comunicación Entonces sabe cómo comunicar, sabe cómo darse a conocer Entonces yo creo que eso ayuda a que la gente conozca qué es lo que está haciendo en cuanto a obra pública su ayuntamiento, su presidente municipal Es el ayuntamiento mejor calificado con el cuarenta y ocho punto dieciocho por ciento de sus habitantes que saben lo que está haciendo Zacapuastla, Atlixco, Zacatlán, Huejoxinghu y Tlatlauquitepec Están arriba del cuarenta por ciento y vamos a, les voy a decir cuáles son los municipios que están por abajo del veinte por ciento de lo que la gente conoce Es decir, de cada cien personas, pues menos de veinte personas saben lo que está haciendo su presidente municipal en cuanto a obra pública Son Amozoc, Ajalpan, Puebla, Cuautlancingo, Acajete y Tehuacán Pues no saben qué está haciendo su presidente municipal en cuanto a obra pública O no están haciendo nada o les ha faltado difundir mediáticamente qué es lo que están haciendo Ahí habría que ponerse las pilas, quizá mejorar la parte de comunicación social del ayuntamiento Pues porque las calificaciones son muy bajas en estos municipios También una pregunta que va de la mano con la pregunta anterior Es del uno al diez, cómo califica la calidad de las obras que está realizando el actual ayuntamiento Aquí parece que nos pusimos de acuerdo pero siempre Zacatlán y Tlatlauqui son los que más han resaltado en estas preguntas Del uno al diez, pues Zacatlán y Tlatlauqui son los que están mejor calificados con el seis punto tres y el seis punto dos respectivamente Y entre el cinco punto nueve y el cinco está San Pedro Cholula, Atlisco, Zacapuastla y Jicotepec Los que pues creen que, bueno, la calificación que le da sus habitantes Y los que están peor calificados, los que tienen una calificación menor a cuatro Son Teciutlán, San Martín Texmelucan, Tehuacán, Acajete, Tecamachalco y Puebla Solamente en Puebla, en la ciudad capital, el tres punto seis por ciento Tiene una calificación de tres punto seis la presidenta municipal en cuanto a la calidad de obras Es decir, la mayor parte de la gente cree que las obras que se están realizando en la ciudad de Puebla Pues no son, o no tienen la calidad que corresponden a una ciudad Como la ciudad capital del estado Bueno, vamos ya a la última pregunta La última pregunta es, si hoy fueran las elecciones, votaría por la reelección del presidente municipal Los presidentes mejor calificados, los que la gente votaría por ellos Son Tratlauquitepec, Zacapuastla y San Pedro Cholula Los que tienen una, más del cuarenta por ciento de los habitantes Volverían a votar por ellos si estos decidieran reelegirse Y pues los que están por abajo del veinte por ciento Pues son la mayoría, es decir, la gente no volvería a votar por ellos Veinte de cada cien no volverían a votar por ellos Pues son Quecholac, Chignahuapan, Tepeaca En Tepeaca solamente el diecisiete por ciento volvería a votar por el actual presidente municipal En la ciudad capital, Puebla, el dieciséis por ciento Huauchinango, Huautlancingo y Acatzingo el quince por ciento Acajete, San Martín Texmelucan el trece por ciento Izúcar el doce por ciento Tecamachalco el once por ciento Y por abajo de diez, es decir Menos de diez personas de cada cien volverían a votar por la reelección del presidente municipal Pues están Huejoczingo, Amozoc y Tehuacán En Tehuacán solamente cuatro de cada cien personas volverían a votar por la reelección del actual ayuntamiento Aquí sí, creo que cabe resaltar que Tehuacán desafortunadamente en las once preguntas Es el municipio que sale más mal evaluado Y los que salen mejor evaluados en las once preguntas Pues son Zacatlán, Atlisco y por ahí de repente se llega a mezclar Atlisco y San Pedro Cholula Les repito, si gustan conocer los resultados a detalle de esta encuesta Pues los invitamos a que nos escriban a través de nuestro correo electrónico Que es ideasac.puebla.gmail.com Para que nos pidan que les enviemos el estudio completo Para que lo puedan desmenuzar, lo puedan analizar y puedan conocer qué fue lo que hizo Lo que se hizo en esta investigación Que les repito, no fue financiada por ningún gobierno municipal Ni por el gobierno federal, ni por el gobierno estatal Fue un esfuerzo de ideas para conocer cómo se siente la gente con respecto a su ayuntamiento Y a su presidente municipal antes de la pandemia Habría que hacer un esfuerzo, vamos a tratar de hacer un esfuerzo para conocer Cuál es la calificación una vez que pase ya y ya se puedan hacer actividades Actividades normales, cuál es la calificación que le da la gente Podríamos llamarle a la etapa post-COVID Para que bueno, ya el próximo año Dentro de un año, en estos días ya sabemos quién es el gobierno Que nos va a gobernar por los próximos tres años en nuestro municipio Y ya han pasado las elecciones, ya van a empezar los procesos electorales Entonces pues es una muy buena Una buena herramienta para conocer Si somos gobierno, pues cómo estamos Y qué tenemos que hacer para que la gente vote por nosotros Qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal Si queremos ser candidatos, pues también conocer Qué es lo que el actual ayuntamiento está haciendo mal en mi municipio Para decir a la gente, pues presentarle mejores alternativas A las que les presentaron en la elección pasada Esta es, les repito, el nombre del estudio Se llama Calificación Ciudadana a los Presidentes Municipales De los veinticuatro municipios con más de cincuenta mil habitantes Del estado de Puebla Pues muchas gracias por sintonizarnos en este programa Qué rollo con el desarrollo Los invitamos a que nos escuchen la próxima semana En qué rollo con el desarrollo A través de radiotepiaca.com Tanto por FM en el ochenta y nueve punto nueve Así como por los diferentes canales digitales que tiene radiotepiaca En Facebook, Twitter, Instagram, YouTube Y también por medio de nuestra página web radiotepiaca.com Se despide un servidor, Gabriel López Castañeda Y nos estamos escuchando y viendo la próxima semana Son las 13 horas 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 Gracias por ver el video.